Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy, vamos a hablar sobre un posible spoilers. Se trata de la eliminación de Danilo Carrera y si realmente fue uno de los primeros en abandonar la competencia. En los primeros días de grabación de Masterchef Celebrity Ecuador se filtró una fotografía del actor y presentador ecuatoriano, Danilo Carrera, con mandil negro y todo apuntaba a que sería uno de los primeros eliminados. Ya ello es más que un hecho y estas son las pruebas que lo confirman. Carrera ya no se encuentra en Bogotá, Colombia, donde se graba el Dialety de Cocina versión famosos. Mientras que otros participantes como, Luciana Guzmer, Gigi Mieles, Raúl Santana, Nicky McCliff y José Pacheco, aún se encuentran en aquellas tierras. Danilo, en cambio, se incorporó hoy al panel del programa de Telemundo, Hoy Día. Ese es uno de los proyectos, de los múltiples, que ya tenía firmado con el canal desde inicios de septiembre, mucho antes que comenzaran las filmaciones de Masterchef. Así que era obvio que sería uno de los primeros en salir. Danilo Carrera es un reconocido actor y modelo ecuatoriano que está en la primera temporada de Masterchef Celebrity Ecuador. Su participación generó muchas expectativas debido a su popularidad y talento en el mundo del entretenimiento. A pesar de las expectativas, según rumores Danilo Carrera fue eliminado en una etapa temprana del programa. Esta información aún no ha sido confirmada pero ha generado diversas reacciones en las redes sociales y en el público en general. Las grabaciones de la versión Celebrity de Masterchef finalizan el 11 de noviembre, y luego, el 20 de ese mismo mes se estrena en las pantallas de Teleamazonas desde las 9 de la noche. Aunque todavía falta más de un mes para poder ver el programa, se ha visto spoiler de más gracias a que los artistas les permiten publicar historias en tiempo real. Ello no ayuda mucho a la expectativa del televidente ya que mientras los famosos están mostrando casi todo en sus redes, ya cuando veamos el programa vamos a saber hasta quienes conformarían los equipos en los retos de campo.